Hace unos días fue la Comic Con y se revelaron montones de trailers y películas y series que se vienen de Marvel Studios La más próxima, Black Panther Y ya tenemos imágenes oficiales de los próximos sets de Lego Empecemos por el Sunbird de Suri Este es un set de 355 piezas, 4 minifiguras y un precio de 1299 pesos mexicanos o 50 dólares americanos Aquí ya se siente que los sets tienen un incremento Esto costaría fácil, ¿fácil? 40 dólares, ¿no? Pero ya 50 dólares, híjole Vamos a ver si vale la pena, vamos a ver qué minifiguras están incluidas Porque vamos a tener tal vez spoilers en este video si no quieren arruinarse la película Pero tenemos a Shuri, tenemos a Nakia Que espero que lo estoy pronunciando todo bien Pero tenemos a Ironheart Mark I ¿What? Y también tenemos a Tuma Que me imagino que es como un aldeano No sé si es alguien más como un personaje secundario, vaya Pero aliado a Namor, ¿no? Namur, Namor Que emocionado estoy por esta película Pero tengo que mejorar con esa pronunciación de nombres El Sunbird o la navecita de ahora Shuri ¿Será la nueva Black Panther? No lo sabemos todavía, no lo sabemos Tiene un buen diseño, la verdad Me recuerda mucho a algo que tendría Monkey Kid Pero todo negro Con unos toques morados Se me hace muy elegante Sí se me hace wakandiano Si le podemos decir así ¿Y qué podemos decir de estas minifiguras? Miren nada más a detalle Tenemos impresión en el torso y en las piernas Eso es rarísimo ya con Marvel Entonces tenemos que aplaudirlo Tenemos una nueva peluca, según yo Un nuevo cabello para Shuri Creo que está excelente Me gusta mucho esta textura Ahora para este personaje Regresemos a la caja Porque tenemos aquí esta chica Que tiene el cabello más largo Hasta incluso no solamente el color negro Pero pues al personaje sí le pusieron Nada más un cabello corto Y negro Pero no sé si está 100% adaptado Pero obviamente la impresión en la cara Está genial De maravilla el diseño Aquí y acá Hasta incluso en los pies Ironheart también tiene impresión en los pies Lo vamos a tomar Y wow Ella utiliza el cabello de Monica Rambeau De la serie de Marvel Studios Y qué cool se ve Ya quiero conocer más sobre el personaje Ni siquiera vimos ese personaje en el teaser Que soltaron Entonces Lego nos está como spoileando un poquito Pero no pasa nada Digo Estamos emocionados No nos está arruinando nada Vamos a tener un nuevo Iron Man Una nueva Iron Man en Black Panther Me gusta Este brother de aquí Obviamente tiene las vibras de Lego Atlantis Es lo primero que pensé O de Avatar Por el color de piel Pero pues lo vimos en los trailers también Que si van a ser como hombrecitos azules Pero qué bonita pieza hicieron para este personaje también Creo que eso es raro ya Hoy en día con Marvel Con Lego Marvel Que saquen nuevas piezas De hecho miren Aquí tenemos aquí un poquito de jugabilidad Pero les quería mostrar la nave Cómo se construye Está muy interesante porque Creo que solamente queda una minifigura Para toda esta navesota De 1300 pesos vaya Pero igual está cool Como que se ven los diseños Más interesantes Que cualquier otro set de Marvel Creo que es lo que me gustaba También de la otra película Cuando sacaron sus sets Que tenían cosas especiales Entonces Pues yo creo que ya vimos todo De este set Pasemos con el siguiente Para ver Si todavía nos sorprenden El laboratorio de Shuri Este es un set de 4 más 58 piezas Dos minifiguras Y un precio de 259 pesos mexicanos No lo mencioné con el pasado Pero todos estos sets Se liberan el 1 de octubre Ya casi Ya casi La película sale en noviembre Entonces vamos a poder Disfrutar de todo esto Antes que se estrene La película Y que cool Porque es un set De 4 más Son 9 dólares Entonces creo que Se mantuvo eso Para los sets de 4 más Pero Es algo que normalmente No nos llama tanto La atención a los coleccionistas Pero al mismo tiempo Fíjense por qué es Que yo voy a comprar Este set Les doy la primera La primera respuesta Y es que viene Shuri De el set que salió De Endgame Si no me equivoco De Infinity Saga Con esta exacta minifigura Y para ya no gastar Tanto Para conseguir esa minifigura Puedo gastar menos Conseguir esta Y el traje de Black Panther Si no me equivoco Va a ser el del Mecha Del Mecha Que salió Del set chiquito También Digo al mismo tiempo Es un set chiquito Vaya pero Vienen buenas minifiguras Con un set Que también Vienen buenas piezas Saben que es un set De 4 más Son piezas grandes De hecho es una pieza impresa Esa de ahí Y yo creo que Lo que intentan hacer aquí Es que es jugable Con esta pieza Se disparan los discos dorados Y pues se cae el muro Está bien Vienen unas cuantas armas Pero ¿Quién es ese Black Panther? Esa es mi pregunta Se me hace bastante sospechoso Porque Le están dando mucho protagonismo Sobre todo aquí En estos sets Que estamos viendo A Shuri Yo diría que ya va a ser La siguiente Black Panther Pero Veamos al último set Mi favorito Tendría que decirlo La sala del trono del rey Namor Un set de 355 piezas Tres minifiguras Y un precio De 799 pesos mexicanos O 35 dólares americanos Es como un número Bastante extraño Disponible también A partir del 1 de octubre Bueno Mi favorito Porque Me gusta a mi siempre La vibra de Atlantis Etcétera ¿No? Y aquí Además le están dando Como un toque más Más Mesoamericano ¿No? Quiero decirlo No necesariamente Por parte De México El actor es mexicano Vaya Pero igual Si se siente una vibra Más latina ¿No? Entonces Podemos sentir Que están representados Estas culturas Todas al mismo tiempo Bastante fresco Y miren nada más Las minifiguras Ya habíamos visto a Shuri Y al guardia ese Que no sé Les digo Si tiene una presencia Más importante En la película ¿No? Pero lo vuelven a poner aquí Está bien Si no consigues uno Consigues este Porque aquí viene en amor Y está reutilizando El cabello Y orejas De la serie Número 2 De Lego Batman La película De los gemelos Esos Y además Es un nuevo tono De piel Eso está muy cool Me hubiera esperado Tal vez ver un poco De impresión En los brazos Porque tiene como unos Unos artefactos Vaya Una decoración Pero si tiene impresión En las piernas Y hasta incluso Me voy a acercar Para ver eso Más a detalle Tiene aquí Sus sandalias Con plumitas No sé si va a volar Como en los cómics Y además Su traje de baño Le quiero decir así Tenemos Impresión aquí En los lados también Es decir Creo que si se la voló Marvel Con estas sets Es decir El trono Está muy cool Está detallado Si se siente Un poco exagerado El precio Pero esto en realidad No está tan mal Pero porque son muchas piezas Pequeñas Que se siente Como todo muy pequeño Tenemos el trono Tenemos un submarino Wakandeano Que al mismo tiempo Tal vez esperaría Que saliera otro set De esta película Con más vibras De Wakanda Porque nomás Son vehículos Tenemos el laboratorio Pero no se siente Tanto Wakanda El vehículo El vehículo está chido De aquí Pero está chiquito Y así No sé Hay algo Que todavía No me convence De tanto Este vehículo Pero el trono Va a tener Unas cuantas gemas Atrás Son las gemas Del infinito O nada más Son diamantes Que por ahí Está coleccionando El rey Namor Muy cool La verdad Sobre todo Por las minifiguras El trono Con esto de aquí Está divertido También Les digo Sienten las vibras De Atlantis Aquí un detrás De escenas De cómo se está Construyendo el asunto Las minifiguras Geniales No sé cuántas veces Lo he dicho en el video Pero yo lo que veo Me gusta Me agrada Me gustaría Que dejen En los comentarios Cuáles son Sus teorías Conspirativas Al respecto De esta película Porque Quizás no lo saben Quizás sí Probablemente sí Pero que el actor Chadwick Boseman Pues falleció El actor que interpretaba Black Panther falleció Entonces ¿Cómo le van a hacer En la película? Para reemplazar al actor ¿Quién va a ser No Black Panther? Puede ser Les digo Shuri Que es su hermana O podría ser Lo que vino siendo El villano De la primera película Que creo que se muere Al final Pero pues Nunca en las películas Alguien se muere Siempre se puede revivir De alguna forma O puede ser Cualquier otra persona ¿No? Puede ser No sé No sé Nick Fury Tal vez no Pero Comenten sus teorías Ya lo estoy leyendo ¿Qué les parecieron Estos sets? Los van a conseguir Gracias por ver Nos vemos en un siguiente video Bye 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 Gracias por ver el video.